No lo dije yo, lo dijo Peso Pluma Hey Youtube, no se pasen de verga, pa La neta somos gente decente, nomas nos gusta decir puras mamadas Así es, este anecdotario tratará de ¿Por qué ya no pongo música en el escorpión al volante? Eso ya lo he platicado, lo voy a reiterar algunas cosas Voy a profundizar en otras Pero además le vamos a agregar por qué en algunos momentos Si he podido poner música en los últimos tiempos Porque si, se sabe, ya lo he platicado en varias ocasiones Que al principio cuando estaba el escorpión al volante Inclusive yo comencé a hacer escorpión al volante con canciones temáticas No tenía invitados, después metimos invitados Y los invitados cantaban canciones que, sus canciones favoritas Las que más les gustaban Y también llegaron algunos artistas que cantan Que son solistas, que son un grupo Y entonces cantábamos sus canciones Todo era bonito, todo era feliz Hasta que de repente un día YouTube se le ocurrió bajarse los calzones con las disqueras Gracias Así es como lo digo, porque así fue Se dice y no pasa nada Porque se sabe y porque es la realidad Si algunas personas no lo saben Existía una cosa, una... Bueno, existe una regla Que cada vez que quieren no existe Una regla en YouTube Que cada vez que ellos deciden ignorarla Pues entonces cambia O cada vez que necesiten hacer la excepción Con quien sea que les pague dinero Pues así cambia Entonces es una cuestión que explícitamente se trata de derechos Pero también existen otras reglas Entonces si existen reglas en una plataforma Pero se hacen excepciones Cada vez que ellos quieren Pues es bien difícil seguir las reglas Básicamente las reglas han aplicado con FIFA Que son los que transmiten el mundial Básicamente Y entonces es intocable cualquier gol Inclusive tú como aficionado Si estás en el estadio No puedes apuntar al campo Porque también te metes en cosas de copyright Y también la parte de las canciones ¿Cuál es la regla que les digo? Es una regla que existe en YouTube Y que existe en los medios en general Que se llama Fair Use ¿Qué significa Fair Use? Significa uso justo Y se aplica sobre todo para materiales periodísticos Materiales que tienen como objetivo Mostrar ciertas piezas Ciertos segundos de alguna canción Con el objetivo de hablar De algo que tiene que ver con esa canción Obviamente es una cuestión de lógica Si yo de repente quiero anunciar un refresco ¿No? Y le pongo una canción Y anuncio el refresco Pues ahí yo me meto en pedos de copyright De derechos de autor Obviamente no puedo usar la canción de alguien Para anunciar un producto Sea el que sea Sea una cuestión política Una cuestión comercial Sea lo que sea No puedo usar eso Pero si estoy con Jared Leto Y estoy hablando de su grupo Series Seconds to Mars Y de repente meto un clip de 15 segundos Pues es considerado Fair Use Es considerado un uso justo De la imagen del material Para ilustrar la canción De la cual estamos hablando El tour del cual estamos hablando Y aplica con Jared Leto Pero también aplica con Lupillo Rivera Si estoy con Lupillo Rivera Y estamos hablando de una de sus canciones Y ponemos una canción suya Entonces aplica como un uso justo Eso sucede en los medios de comunicación En general No estamos poniendo los 3 minutos de canción Los 5 minutos de canción Simplemente 5, 10, 5 segundos Pero adivinen que De repente en YouTube Cambiaron las reglas Y ese Fair Use En ese sentido No aplica Aplica todavía Por ejemplo Casi siempre En los materiales De los trailers Por ejemplo Que por ponerles un caso Muy específico Cuando hablo de cine Cuando hablo de alguna película Si pongo un trailer Pues es un uso justo Porque sirve además Para promoción Que eso es también Parte de la magia De esto El uso justo No es de gratis El uso justo Tiene que ver Con la promoción De un artista De una gira De una canción Que obviamente El artista quiere que se escuche Y entonces Si tú lo pones En tu plataforma Con tu audiencia Pues se va a multiplicar Si ustedes no conocen A tal o cual artista Y yo lo traigo Y les pongo su canción Ustedes lo van a escuchar A través de mi audiencia A través de mi contenido Y a lo mejor Les gusta Y ya van y la buscan Y la van a escuchar Eternamente De eso se trata De enganchar Y que se convierta A parte de tu playlist De vida Pero entonces Ahí es donde entra Una herramienta Que tenemos Algunos creadores Algunos creadores De YouTube Tenemos la posibilidad De reclamar Cuando un material Es nuestro Si alguien más sube Una entrevista O un video mío En YouTube Yo tengo la posibilidad De reclamarlo De dos formas Una Que la publicidad Que se meta En ese canal Va a pasar hacia mi Porque yo soy el dueño De ese material Entonces hace match Hace coincidencia De contenido Y entonces automáticamente Todo lo que genera Va para mi Pero hay otra opción Por ejemplo Eliminar los contenidos Es decir Si hace coincidencia Podría ser eliminado Ese video De forma automática Por esa coincidencia Que detecta el robot Yo lo veo Y tengo la posibilidad De reclamarlo Para que lo borren Para que yo se lo borre Para que le metan Strike O para que suceda Lo que tenga que suceder Si no me pongo De acuerdo con él Si está haciendo Un uso ilegítimo Y sin un permiso De mi contenido Así como lo escuchas Eso es lo que yo podría hacer Todos los videos que ves De reaccionando A Scorpion al volante Todos los videos que ves De lo que sea Que tenga que ver Con un material Que yo hice Que yo realicé Si esas personas No tienen permiso Yo podría borrarles Los videos Y si les borro Más de tres videos Se les borra el canal Yo lo puedo hacer Y lo puede hacer cualquiera Pero bueno Entran criterios Y está bien Pues bueno Los views que tengan Esas personas Pues tal vez no me afecten A mi en realidad He hecho eso De borrar videos Cuando de plano Suben una conferencia mía O un show mío Que pues la gente Paga por ver He ejercido eso Que si alguien Grabó toda la conferencia O grabó todo el show Y lo sube Pues no está chido Porque ellos pagaron Por ir y sentarse A ver eso En ese momento En ese lugar En ese auditorio No para divulgarlo Y comercializarlo ¿Me explico? Es como ir a grabar Una película Es como ir a grabar Una obra de teatro No se puede Pero volviendo Al tema de las disqueras Pues un día Les dan ese poder De buscar Y reclamar contenido Entonces así como Les estoy diciendo Que pueden borrar O que pueden monetizar A su favor Eso es lo que empezaron A hacer algunos Community managers De disqueras Empezaron a cazar La gente Que haya usado Algún segundo De canción Segundo No estamos hablando De minutos No estamos hablando De 15 segundos Estamos hablando Tal vez 10, 5 segundos 3 segundos Si está alguna nota Pum La detecta el robot O manualmente Ya se pueden ver Obviamente Siempre buscan Los videos más vistos Y entonces Si detectan Una de sus canciones Pueden ellos reclamar El 100% De tu video Del 100% De lo que genere Tu video O sea A YouTube Le pareció buena idea Darle el poder A alguien Para que Si en un video De 15 minutos Se usen 3 segundos De canción De su artista De su disquera De lo que sea Ellos puedan robarte Absolutamente Todo lo que genere Publicidad Ese video Porque evidentemente Ese video Lo están dando Player a la gente Por el contenido Que tiene No por esos 3 segundos Pero eso es lo que puede hacer Una disquera Y entonces Aquí estamos En esta altura Del partido En el que No podemos usar canciones No podemos usar canciones Que tengan que ver Con alguna historia De su vida De su película De su serie De su infancia No, no podemos justificarlo De esa forma Pero tampoco puedo subir yo A una artista A un cantante A un grupo Y preguntarle acerca de una canción Porque no puedo pasar la canción Porque no puedo mostrarles la canción Porque si está producida Y está musicalizada Y está por esas personas Pues pueden hacer match Y pueden reclamarte todo Sin embargo Hay algunas excepciones Y ustedes me han preguntado Oye, ¿por qué en uno Si lo ha subido Y en otros no? ¿Cuáles son algunas excepciones A la regla? Una de las excepciones Podría ser Que canten en vivo Voy con Peso Pluma No les voy a poner Ninguna canción de Peso Pluma O de Grupo Frontera Y canto sus canciones Porque le pongo play Al track Le pongo play a la canción Y entre todos Empezamos a cantar Y echar desmadre, ¿no? Eso podría ser detectado Y te chingan Pero, ¿qué pasa Si subo a Grupo Firme Y Grupo Firme Se suba con su bajo Con su guitarra Con su acordeón Y empezamos a cantar En una limusina Ese es el resultado Estamos cantando en vivo Estamos haciendo otra versión Estamos haciendo otras notas Estamos haciendo Otro tipo de performance Lo mismo me pasó Con Alex Lora En su momento Así es Él es un artista urbano Hace rock Y canta sus propias canciones Hace los acordes Que se le peguen la gana a hacer Y entonces podemos usar Justamente las canciones De Alex Lora Así Obviamente pues No es el caso Con todos, güey, ¿no? A veces que me saboreo Y me froto las manos Cuando sé que voy a subir A algún artista Que tiene el talento suficiente Como para no necesitar Un playback O no necesitar una pista O no necesitar nada Más que su voz Y tal vez Algún instrumento Me pasó Hace unos cuantos meses A finales del año pasado Con Karim León Cantó esa canción Mi primera cita Le quedó cabrona Y después cantamos otras Pero esa La dejé en la edición final Lo subí a YouTube Como lo estoy subiendo Aquí en este video Y no hubo ningún problema Con Lupillo Rivera También subimos a toda una banda Y empezamos a cantar Mil pendejadas Con Banu Negrete Cuando teníamos nuestro programa Nuestro Late Night Que hicimos esa temporada completa Empezamos a cantar Canciones Ahí random Entre ellas De Lupillo Rivera Justamente Y se puso bastante chingón Estamos cantando en vivo Estamos haciendo Nuestras propias versiones Y nuestro propio desmadre Miren que bonitos momentos musicales Cabrón O sea Esta poca madre Otras veces También he aprovechado La coyuntura De la vida Y del amor Mi querido Julián Álvarez Cuando estaba saliendo De todos los pedos Que tuvo que Lamentablemente Enfrentarse Para demostrar Que él era inocente Cuando lo estaban acusando De delitos gravísimos Como parte de ese bloqueo Que tuvo A muchos niveles A nivel bancario Y a nivel cuentas A nivel Exposición Etcétera Una vez que fue absuelto De esos cargos en México Lo entrevisté Pero las plataformas internacionales Aún no liberaban Las canciones De Julián Álvarez No liberaban La posibilidad De que con sus canciones Pudiera monetizar algo Entonces no se podía monetizar No podía Ganar dinero De su música Julián Álvarez Es que cabrón no Pero bueno Al mal tiempo buena cara Entonces decidimos Aquí internamente Que vamos a hablar De Julián Álvarez De sus canciones Y como no puede monetizar Pues no lo puede monetizar Él ni nadie Entonces no hay nadie Que te pueda quitar Las canciones No hay nadie Que te pueda decir Esa canción es mía Pues no pendejo Porque es de Julián Y aunque no pueda monetizar Sigue siendo de Julián Entonces podemos tomarnos La libertad Julián y yo De hablar de la canción que sea Cantarla a todo pulmón Echar desmadre Y que no nos desmoneticen Ni más Y esto es una jalada Porque muchas veces Hemos tratado de hablar Con las disqueras Si algún community manager O disquera Me está viendo Y se da cuenta De que no está chido Y que a lo mejor Pues si necesitan De alguna forma Esos 10 segundos De promoción Para que su sencillo pegue Para que sus canciones Estén vigentes O para que haya un concierto O lo que sea Y les sirve a ustedes Pues contáctenme Ahí está Soyalexmontiel Arroba gmail Y díganme Cómo lo hacemos Para ponernos de acuerdo Porque si es posible Hay veces que te ponen Los pretextos de Ok Cómo lo hacemos Para hablar de las canciones Y que las podamos Incluir dentro del video Ah bueno Habla Ponte de acuerdo Y de repente Hemos logrado Conseguir alguna carta En la que nos dicen Ah si pueden usarla Pero a la hora de subirla Nos desmonetizan Porque está automáticamente Sistematizado todo Para que haya coincidencia Y entonces Nos roben el contenido Nos bloquean el video Nos lo pudieran Hasta borrar totalmente Y entonces probablemente Tendría el canal Problemas para existir Podría acabarse el canal Entonces dicho esto Les hemos preguntado Oigan Pues hagamos equipo Pues estamos subiendo A su artista Pues déjanos por lo menos Subir alguna canción Y entonces de repente Te hablan Como que es una cuestión Bien complicada Acerca de permisos internacionales Porque una cosa Es la oficina de México Y una cosa Es la oficina de Latinoamérica Y es otra cosa La oficina del mundo Y entonces Que te den permiso En una oficina No significa Que te den permiso En todas partes Y entonces Ahí nos metemos en un pedo Porque entonces No nos sirve de nada La mendiga carta Y terminamos cortando Las canciones Todas las canciones Entre paréntesis Todas las canciones Las voy subiendo A otras redes sociales Como Instagram Como Twitter Y no hay problema Porque son momentos musicales Que sirve como promoción Para el artista Y que sirve como promoción Para que vayan Y vean el video Y para que tenga Cada audiencia Cada red social Su propio contenido Sin querer queriendo Así se ha formado Pero como se los digo Este permiso Que les digo Se le conoce Como una White list O sea La traducción literal Es una lista blanca Quiere decir Como que una lista De las personas Que si pueden monetizar Ejemplo Que pasa con la chingona De la sonora dinamita Resulta Que tuvo un momento Bien chingón Que se viralizó En YouTube Que tuvo también Varios miles O millones de visitas Dentro de Instagram Que es cuando Dakota Johnson Viene a México Y empezamos a cantar Una de la sonora dinamita Empezamos a bailar Y echar desmadre con ella ¿Saben por qué? Porque la sonora dinamita Me dio permiso De usar sus canciones Sin ningún problema Cuando los iba a entrevistar O cuando venga Al caso Parte de la cultura Y parte de estos Embajadores de la música Que se ha convertido Y con canciones Tan icónicas mexicanas Que son las que ha hecho La sonora dinamita Entonces cuando a mi Se me pega la gana Cantar una canción De la sonora dinamita O enseñársela a Dakota Johnson O enseñársela a quien sea O a alguien Que tiene una canción Favorita de ellos Desde la infancia Y la ponemos Lo puedo incluir En YouTube Y no hay pedo Porque la sonora dinamita Me metió a esa whitelist En la que entendió Que es parte De la promoción Que se le da también A ese grupo Aprovecho para agradecerles Ya se los he dicho Muchas veces Son grandes amigos La sonora es de huevos Esa sonora dinamita Que están viendo Síganos en sus redes sociales Ya nada más Por buena onda Se ganaron otra mención Eso pasa cuando sucede Ojalá más artistas Se unan A esta parte ¿No? A que podamos Armar cosas chingonas Que podamos hacer promoción Que sus canciones se escuchen Y que les sirvan a ellos Como promoción Que les sirva a la gente Para armar estos momentos épicos En los videos Cuando quieres cantar una canción Cuando quieres recordar alguna canción Ojalá varias personas Como que se apliquen Ojalá YouTube cambie la regla Ojalá muchas cosas Pero aquí están los ejemplos De que sí se puede Le podemos dar Le he dado la vuelta De forma creativa A que podamos incluir Algunas veces canciones Y otras De forma legal Con personas Que han tenido El criterio suficiente Para poder Hacer cosas bien chidas Así que Ojalá surjan más oportunidades Y se los iremos platicando Estas y otras curiosidades En el camino Bueno díganme ¿Qué es lo que opinan? ¿Cuál Scorpion al volante Les gustaba más? ¿Cuando metemos canciones O cuando no? ¿Y cuál de estas oportunidades Que le hemos dado a la vuelta Ha sido tus momentos Favoritos musicales? Mientras tanto Vámonos que aquí espanta Yo soy Alex Montiel Pásenla chido Suscríbanse Y acá abajo En la cajita de comentarios Pueden apuntar Lo que ustedes quieran Enterarse Para que yo se los platique Aquí mismo En El Anecdotario Y nos vemos así Bye Chau